Si bien no es una de las marcas más afamadas por su presencia a nivel global, Daftrucks es un fuerte fabricante originario de los Países Bajos que opera bajo el paraguas de Packard desde 1996 y su fábrica principal se encuentra en Eindhoven. En la planta localizada en Westerlo, Bélgica, se produce el montaje de cabinas y ejes de los camiones y hoy traemos escena a esta compañía para conocer a una de sus series de referencia, la XF. Esta familia recibió una intensa renovación con varias mejoras que abarcan prácticamente todos los aspectos y dentro de esa gama, puntualmente, nos enfocamos en el modelo 480 en configuración 8x4. Se trata del integrante intermedio de los equipados con el motor de 13 litros que cumple con la norma Euro 6. Por debajo está la versión de 430 caballos y por encima la que entrega 530. El XF 480 es uno de los modelos identificados como Tipper, tal como se conoce a los camiones con caja volcadora. La gama XF no solo fue mejorada con el aumento de potencia, ya que son varios los cambios introducidos. Independientemente de lo que es el motor en sí, que por cierto sigue siendo el Packard MX-13, podríamos continuar con el resto de la cadena cinemática para comprobar que fue dotado de las últimas cajas automatizadas ZF. Esta transmisión supone una mejora sustancial en el comportamiento del camión en todos los aspectos, más allá del confort que brinda el conductor. Lógicamente la marca puso gran empeño en la tecnología para adaptar este tipo de caja de cambios a las nuevas especificaciones de sus motores. Otro de los puntos diferenciadores es la entrega de par máximo, que se establece en el mundo notables 2.500 Nm que entrega en la marcha más alta, la duodécima, mientras que en las otras 11 velocidades restantes el torque alcanza los 2.350 Nm, aunque en una banda de revoluciones más generosa. Este doble comportamiento va directamente relacionado con que se busca que cuando el camión esté cargado al máximo y se circule en la marcha más alta, el motor trabaje al menor número de vueltas, para ahorrar así lo máximo posible, además de ser más silencioso. Aunque en menor medida en comparación con las novedades mecánicas adoptadas, la cabina de los XF también incorporó sutiles retoques, tanto por fuera como en el habitáculo. Con algunos pequeños retoques en el frontal, como por ejemplo la nueva visera solar, los logos y un nuevo spoiler en el paragolpes, se consigue mejorar en algo la aerodinámica, a la vez que se mantiene una imagen más moderna y atractiva.